Los resultados de la Reforma de Córdoba aún marcan nuestro espíritu universitario. Hoy tenemos casa de estudio abierta a la sociedad venezolana sin ningún tipo de distinción, procurando siempre estar a tono con la globalidad y formar profesionales capaces de servir a la sociedad, guiado por sólidas básicas, éticas y morales.